Hola amigas, bienvenidas a un nuevo video de Creaciones y Manualidades Ángeles. Amigas, pues hoy en este día vamos a nuestro video. Se trata de unas mariposas con bolsita para dulceros. Y vamos ahorita a cortar este nuestro material. Esta es listón para hacer moños para las cajas de regalos. Tiene su nombre pero se me olvidó. Y vamos a hacer dos tiras de 9 centímetros. Aquí cortamos la primer tira. Y luego lo unimos juntamente con esta para hacer la siguiente. Y luego medimos otra de 10 centímetros. De 10 centímetros. Para hacer la otra ala de la mariposa. Y lo cortamos. Entonces ahorita lo que vamos a hacer. Vamos a redondear aquí las puntas. Con nuestra tijera. Por los dos lados. Aquí está esta ya. Ahora la siguiente. Vamos a redondear solamente las puras esquinas. Aquí tenemos estas dos. Y luego seguimos con las otras. Entonces nos queda un poquito más picudas. Vamos a quitarle el piquito. Y lo vamos por el otro lado. Seguimos con la otra. Son cuatro tiras. Que es donde se van a formar las alas. Vayan haciendo todos sus preparativos. Porque ya están muy próximos. Las posadas. Las fiestas decembrinas. Para que ya vayan teniendo sus dulceros. Sus bolitas. Y como ven aquí. Casi están iguales. Entonces lo que vamos a hacer. Vamos a recortar un poquito más este. Vamos a quitarle aquí. Y vamos a recortar un poquito más. Porque tiene que quedar más chico que el de abajo. Aquí están estos. Ahora vamos a medir este otro. Están casi iguales. Entonces también vamos a hacer lo mismo. Vamos a recortarle aquí. Entonces ya ahorita ya vemos que ya nos quedó. Y todavía podemos recortar un poquito más. Ahora sí ya nos quedó. Entonces con una aguja. Con hilo doble. Vamos a poner aquí. En puro en medio. Porque ese material se puede romper fácil. Entonces vamos a dar vuelta. Para juntarlos. Para que queden corrugados. Vamos a darle otra vueltecita. Apretando. Para que nos queden bien. Aquí le vamos a rematar para pasar a las siguientes alas. A las otras alas. Aquí podemos darle otra vuelta. Para que queden más macizos. Bueno. Aquí ya hicimos esta. Ahora vamos a pasar con la otra. Vamos a ver cuál es la mitad. Y más o menos aquí es la mitad. Vamos a hacer también lo mismo. Vamos a darle vuelta. No le hace que se nos doble. Después lo acomodamos. Vuelta. Entonces ahorita lo que vamos a hacer. Vamos a pasar a juntarlos. Las cuatro alitas. Y a apretar bien. Para que nos queden bien. Nuestras alas. De nuestra mariposa. Más bien parece cigarrilla. O cigarrillo. Así. Que siempre salen en la primavera. Se ve que está un poquito más. Este. Hacia este lado. Vamos a subirlo un poquito para acá. Para que nos quede más centrado. Entonces aquí vamos a buscar nuestra hebra. Para asegurar. Entonces aquí vamos a. A extender. Aquí quedó. Ahora vamos a hacer otra. Esa la vamos a dejar aquí. Ahora vamos a agarrar este. Este otro listón. Color. Anaranjado. Y eso vamos a medir los 10 centímetros. Nueve. Y el otro 10. Entonces vamos a buscar este. El. El que está más chico. El que está más chico. Esos son los más chico. Y esos son los más grandes. Entonces los vamos a separar. Entonces aquí lo que vamos a hacer es redondearlos. Ahora la otra punta. Y nos quedó un piquito. Lo vamos a disminuir. A ver aquí está este. Ahora seguimos con el otro. Vamos a cortar 15 centímetros de limpia pipas. Para hacer las antenitas de nuestra mariposa. Y aquí vamos a darle vuelta. Para asegurarlas. Y luego por acá rematamos. Y cortamos. Aquí cortamos. Y ponemos este. La siguiente. Más que aquí hay poquito hilo. Vamos a ponerle más. Otros 15 centímetros para la amarilla. Para que resalte muy bien. Y le damos vuelta. Las aseguramos. Del otro lado con la otra mano. Y ya quedó muy bien asegurada. Entonces aquí vamos a rematar. En nuestro hilo vamos a rematar. En el material este no. Porque se rompe. Entonces aquí vamos a cortar. Entonces ya aquí nos quedaron. Las dos mariposas. Vamos a doblarle aquí. Hacia el lado de adentro. Aquí. Hacia el lado de adentro. Entonces aquí están estas dos. Estas dos ya las adelantamos. Entonces aquí lo que se va a hacer. Se va a poner una bolsita de. Para dulces. Una bolsita de. Se nos va. De cuántos centímetros. De 13 centímetros. De largo. Por 9 de ancho. Entonces aquí ponemos nuestros dulces. Y corrugamos. Aplizamos. Y acomodamos aquí. Nuestra. Nuestra mariposa. Le aseguramos. Sacamos por aquí. Y. Y el otro limpia pipa. Por el otro lado. Entonces aquí. Hacemos. Una especie de torcidito. Y este lo cruzamos aquí. Y nuevamente aquí. Pasamos uno para un lado. Y el para el otro lado. Aquí. Damos unas vueltas. Y aquí cortamos. Es de la forma que nos quedan nuestros dulceros. En forma de mariposa. Como ven. Se ve muy bonito. Fácil. Y económico. Esas colcitas cuestan 50 centavos. Esa cuesta pesa el metro. Los limpia pipas. Cuestan un peso. Y ya pone sus dulces. ¿Ya? Vamos a quitar esa de aquí. Porque. No nos dio tiempo de ir a comprar dulces. Vamos a quitar. Todo como lo acomodamos. Y lo vamos a acomodar. Ahora en este otro. A ver como se ve. Puede hacerse de diferentes. ¿Ya? Y sin duda que le va a quedar muy bonito a su trabajo. Es aquí. Damos vuelta. Y aquí ya es más fácil. Metemos aquí esto. Ese es algo acortado. Y aquí está. Nuestra otra mariposa. En color rosita. Y así puede hacer diferente. ¿Ya? Y es muy sencillito. Y queda muy bonito. Estos. Estos dulceritos. Pues. Por lo pronto amigas. Es todo. Espero que les haya gustado. Luego subiremos otros videos. Aquí ya tenemos para comprar las bolsas. Hasta luego. Gracias. Haz clic en me gusta y suscríbete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!